Me las vas a pagar. ¿Por qué? Me las vas a pagar, ahorita voy a llamar a mi hermana. ¿Te vas a llamar? Yo no tengo miedo. ¿Por qué? Aquí está. Ya sé que aquí está y ahorita voy a ir con él y lo voy a traer. Está bueno, aquí te espero. ¿Y a qué va a esperar ese ejército? A qué va a esperar porque, ¿sabes qué? Yo estoy en la calle, pues, no estoy en su casa. Como ella dijo, que no pongan pie en la casa. Pero, ¿por qué nunca pueden platicar, solucionar, aunque a puro tubo tienen que tirarse a los cuentos? Sí, yo estaba platicando. ¿Vos también tenés la culpa, qué? Amigo, amigo. Si él ya no quiere ir a él mismo, te lo repitió. Ya nada. Pero mira, yo sí voy a tener algo con vos, Willy. El que quiero entender es que... ¿Qué te digo yo? Platiquemos. Miren, miren, miren. Porque platicando se... Me voy a poner yo algo cerca por si se le tira o algo. Siempre le quiere pegar al pobre Jesús. No, porque estoy en la calle. Yo te dije que yo tengo palabras de hombre. Yabial. Está bueno. Ahorita vamos a arreglar todo esto. Y con un palo. ¿Qué pasa, poca más? ¡Ah! Dice que vos andas hablando que vos me das comida aquí, dice. Que ya no me vas a dar comida, dice. ¿Por qué vos andas hablando de vos? Si yo te quiero regalar, porque yo te regalo. No es el otro... Re chingado se viene a meter en mi casa. No me tiene... Yo no te he metido en tu casa aquí en la calle. ¿Por qué me andas diciendo vos? ¿Por qué me andas hablando de mi hermano? Porque un video vi así se decía. Ah, cuando... ¿Un video? Sí. Yo no estoy hablando mal de mi hermano. ¿Por qué voy a hablar mal de mi hermano? Vos, si te gusta hablar, pelar a uno. De todas maneras, ahí no está escondido nada. Yo tengo que ver ese video también. Ahí te lo voy a reenviar más tarde. Ajá, lo voy a ver. Pues sí. Lo que pasa es que él es el hablador. A vos te quiero acusar, no, hombre. No, eso nunca se hace, Gerson. Si ya te juiste, te juiste. ¿Por qué yo vine a buscar en esta calle? Te pertene a esta calle. Esta calle es libre. ¿A vos no te perteneces? Ah, te perteneces mirada a la aldea. Es libre. ¿Aquí no tu casa está lejos? Mi casa, mi casa es adelante esta vez. ¿Y qué venía a hacer aquí? Aquí platicando. Estoy con Tomás y con las... Vaya a aclarar de una vez si es cierto que vos me das comida aquí. Andas hablando que vos echas en cara que me estás dando comida o qué. Y otra cosa, yo vi un video también del peluche. El peluche de los gemelos se lo llevó. El peluche se lo regaló a los patajos. Este yo lo compré. Y el peluche se lo llevó, él tiene en su cama. Yo lo tenía en mi canastilla. Yo ya le iba a reclamar porque el gemelo me dijo, el gemelo no había visto los videos. No, a ellos peluche le daba, ellos tienen todos rotos ahí, todos chucos. Pero el mío los tengo bien limpios, bien asiados. Pero el cosa que se da a los patajos, nunca te lo llevé. Porque vos no son chiquititos que te lo estés llevando. Yo no les regalaba. Hasta ellos, a ellos se lo regalaste. ¿Cómo me voy a regalar a alguien y pues me lo quito? No, gracias a vos. Lo regalaste y después los lo quitaste. Es que cuando yo regalé esas cosas. ¿Acaso no tenés piso para comprarte uno? No más mejor. Eso lo ganó en el consejo de la feria que hubo aquí. Dijo, esto se lo voy a regalar a los patajos. Dijo, cuando vio ese video, la cama lo tenía. Dijo el gemelo que ese peluche era de ellos. Salvo que no me fijé que ese día se llevó el peluche. Yo solo vi que su ropa estaba metida en el costal. Los peluches míos los gané y no se los regalaron nadie. Sí, pero nunca se llevó unas cosas lo que son. Lo único que te regalé fue la cafetera y los bañitos y los trastes. Ah, ¿les regalaste trastes? Sí, unos bañitos así, pues los negros. Ah, tú oye, que estabas con tu mollo ya. Pues sí, porque los quemaste no fue que así estaban. Abue, que los va bien. Pero a mí me gusta que tú estabas llevando con mi hermano. ¿Qué tienes necesidad de mi hermano? ¿Qué estás llevando con vos? Él me está diciendo... ¿Por qué va a mi hermano? ¿Y por qué no le devolvías? ¿Por qué anda ahí? ¿Pero por qué no le devolvías el peluche, güey? Eso lo tengo en mi casa. Lo que tengo en la casa es que es mí. ¿Ahorita lo vemos gemelos? ¡GEMELOS! Llamar, le lo has regalado. Ahorita lo voy a llamar. Yo no soy mentira, los niños. El remero que envió el video es el liceo. Lo que pasa es que dice que ese peluche lo abraza y con ese suene. Ah, sí, ya escuché a los niños que andan diciendo que ese peluche de ellos, el Gerson se lo regaló. Y de ahí se lo volvió a quitar otra vez el día que se fue. ¿Se lo quitó? No, yo lo quité, sí, eso lo tenía guardado en mi costal. Ese de por sí lo... ¿Se lo quitó? Es que ese sí no lo regalaste. Eso lo regalé, porque hay uno que una cosa le gusta, a mí me gustó el peluche, nunca lo regalé yo. Pero qué maldad pelear un peluche. Yo le regalé un miquito y una... Regalame uno a mí, ya no tienes otro. Y no, hombre, solo tres tenía y una... El elefante está ahí en la basura, ¿ves? Van a ver cómo está. Ah, ese que está ahí. Sí. Y así está el peluche, ahorita que lo pierden. No cuidan nada, entonces. Pues no. ¿Y los cuatro, doña Vicente? Pues los cuatro. Pues si te lo piden el nene, mejor dáselo. ¿Para qué vamos a trabajar? Se lo vamos a comprar. Lo traes otro día, pero a ver qué dice él, porque imagínate que yo voy a ir con los carros. ¿Y el motor? Mira, pues de un problema sale otro y otro. Y no está bueno. ¿Qué sirve? ¿Qué es? ¿Qué es lo que viene? No, no, no. ¿Cómo fue? Allá viene otra vez. ¿Y el gemelo? No, pues no quieren venir, pero lo que pasa es que como dicen, que... Como el liceo estaba mirando ese video, que el peluche tenía en su cama, Gerson. Ese es mi peluche, dijo el liceo, pues ya tenía días que nosotros nos ayudaron a reclamar en su casa de él. ¿Por qué perdiste usted de los patobos, pues? ¿Pero por qué no quiso venir para aclararlo? Ah, y también me dijo, me dijo, este, con esa voz, que vos me vas a echar de ahí de eso. Sí, está seguro. ¿Y no te voy a echar? Sí, así me dijo también que vos me vas a echar de ahí. Lo que pasa es que él cree que tenemos problemas con vos, yo no voy a tener problemas con vos. Es que él es revoltoso, por donde que él se anda metiendo. Y no le ha quitado la maña por eso. También, aunque me eches la voz. Y los peluches, ahí hay uno en la basura, mira. De los mismos que ganaron la feria. Eso no es que se ganaron la feria, vos. Sí, sí. ¿Oíste? Sí. Pero cosas que se dio a los patos, nunca se lo quitan. Porque vos sos hombre, vos te puedes ganar tus cosas. Por eso no quiso venir, porque eran mentiras. Yo entregué, yo... ¿Por qué no querían venir? Es mentira, entonces, entregué, Vicente. No hombre, yo... No me vas a echar esa cara, ¿por qué vas a ver? Ah, pegarme yo, yo solo espero que me peguen. ¿Qué te hace ahora? No, no, no. ¡Qué pucha! No, hombre, déjalo. No, 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 no. Porque yo estoy hablando normalmente. Déjalo, déjalo. No te voy a hablar una si inicialmente te tiras de uno a los... A los regresados, una vez. Están peleando. Pues sí. Lagrón que llevó hasta el peluche. Gloria, no es el peluche de los patos, es el que se llevó a Gerson. Sí. Y ese yo lo mantení en el canacío, nunca lo regalé. Ese peluche se lo dio a los patos, ¿te acordás? Cuando se lo ganó, dijo, para los patos se lo dio. No, que regalé a la Ingrid, fue el Miquito y los otros... 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 Pero del canacío, ¿te acordás? Eso no lo regalé, yo del canacío nunca lo saqué de ahí. ¿Y por qué te vienes a meter aquí, fue? Mira, en la calle estoy, la calle es libre. ¿En qué sea la calle? Pero en mi calle mía, ¿estás mirada? Yo cuanto más vine, no vine aquí nunca. ¿Cuánto más se practica? ¿No, aquí estamos arreglando unas cosas con él también? Pues sí. Ajá. Y me dijo... En la calle te quieres adueñar, vos, para la calle. Si la calle es libre, nadie la manda, solo nuestro señor padre la manda. Por eso es que están los cercos, a los lados, porque la calle es libre. Es nacional. Pobrecito. Todavía le voy a traer el peluche, por la gracia de Dios voy a comprar otro. Gracias a Dios que mi Dios no me ha amparado. Claro, aunque se ha amparado el centavista, yo voy a comprar uno. Siempre me ha gustado ese peluche, pero... Vamos a dejar el amor por un lado, lo voy a traer para que no tenga... ¿Cómo te sentís amor? ¿Por el licente o amor de qué? No, por el peluche. Ah, amor del peluche, ¿ya te encariñaste con él? Sí, entonces lo voy a traer. ¿Se encariñó con el peluche? Ni que loco fuera yo que me voy a encariñar con un peluche o con un... Bueno, el perrito sí, porque el perro sí me cuida. ¿Pero un peluche? ¿Un peluche? No crees que no voy a encariñar por un peluche. Con su vida. Con un montón de vida. Este es el lugar de tu mujer. No sé si me da como... Es el lugar del peluche, bueno, es el lugar de su mujer que tiene su cama. Ay, no. Está bien, entonces quédate con el peluche de los patojos, ¿viste? No, yo lo voy a venir a devolver, no tengas pena. Y por la gracia de Dios, voy a comprar otro. Doña Vicente, me vas a sacar ahí, dícimelo ya. Yo te voy a sacar, vos no estoy hablando con nadie. Ni estoy saliendo para el cruce. ¿Sabes que sí te voy a sacar? Sí, o sea, sí estaba escuchando yo. Ni te voy a sacar. Solamente que Gerson anda contando, anda hablando de vos, por eso que a mí me viene a tocar aquí, no hombre. Mejor que hable la realidad, si a él le gusta hablar, le gusta hablar de vos. Porque a mí me viene a meter aquí que yo estoy hablando de vos. Yo nunca, al momento, hablaba de vos. Solamente él anda hablando de uno, porque a él le gusta apelar a nosotros. Él dice que hay un video. Sí, hay un video donde... ¿Va que me reenvíe el video, pues? No, a vos no te lo va a reenviar, a mí me lo va a reenviar. Yo no tengo su pinche número de teléfono, porque a mí nunca me ha gustado cargar su número de teléfono tan bien. ¿Puedo hacer el palito? Sí, quiero botar mi mano. Ya veo que habíamos vivido juntos, pero nunca me ha gustado cargar su número de teléfono. ¿Pues yo no? ¿De quién te decís? No. Ni él, ni yo. No sigamos la cuerda, ni vos será el mío, ni yo el tuyo. ¿Por qué alejar? Pero lo que te digo es que es el peluche, porque el peluche no es tuyo. ¿Ya? Es mío, yo lo gané, pero todo el mundo ahí lo voy a traer para no tener problemas. Realmente. ¿Vos lo venís a buscar? Yo te voy a buscar en tu casa. Yo no, porque... Mira, ¿en qué calle estás? Aquí en mi calle, ¿estás bien? La calle está bien. Si yo fuera ahí a buscar, está en tu casa, sí tenés derecho de decirme. Ya, ok. Pero no, vos venís a buscarlo aquí. Viene, car. ¿Ya? Cuidado ahí. Ay, Dios. ¿Qué? La solución va a ser mejor que devuelva el peluche para que ya no haya problemas. Ay, Dios mío. ¿Usted lo que quiere es el peluche, doña Vicente? Porque dice, yo no te vengo a buscar. ¿Y por qué puchica viene a buscar en esta calle esta vez? Yo creo que sí, estaba... Yo no más vine a platicar con él. Pero con mi hermano, pero mi hermano me fue a llamar. Él te fue a traer, no fui yo a venir, te dije yo pues. El luchador dice, el peluche no es tuyo. Andá hasta la punta, porque vos tenés miedo a eso. Jajajajaja. Como que... Jajajaja. Andá hasta la punta, hijo de la gente. Ya no te va a pegar, doña Vicente. Ya no, doña Vicente. que para que no puedas platicar siempre andas tirando a gozada pero es que uno tiene que estar pecabido en eso no, ya no le va a pegar va que se duerma otro no yo como dijiste que se duerma en casaca otro no yo ay Dios, pobrecito a ver en que va a terminar esto mejor que le traiga el peluche verdad si Gerson quiere que se lo traiga si no que se lo quiera no, ahora que se le quede al hogar de su mujer en su campo el hogar de su mujer no hay a que hablar ya en que allá está el gemelo van a quedar no, 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 piedra no piedra no, piedra no no, piedra no, piedra no no está chupada porque a esa raya oye no me chingales de aguantar no, no me dejes de atarte Gerson Gerson váyase agarrá la voz agarrá la voz dejalo, dejalo no te juje cuando que la te vea a ustedes calzoncillos en el culo o tenías calzon de mujer no, como dijiste vale, los dos cuantos fue ahorita no chingas todavía me cansaste con el palo, ¿no? ay, quiero ver ay, si lo raspo, es cierto ah, no por no decirte con la ex mujer ahí andando con el ante el marido también jajaja y por qué andas hablando por lo que escupe para arriba la cara en la cara quitando la misma misma mujer buscando en la colonia ah, sí jajaja no no salieron los videos pobrecito maldol maldol carajos ustedes van a sacar su relación mierdacita oíste te voy a torchar la madre vas a ver gracias la gente tiene lo que quiere que se ponga así el hombre se va a comprometer viene el carro viene el carro ven la foto ay 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 dejó la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjalo! ¡Vamos, vamos! ¡Déjalo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Se va a comprometer Doña Vicente ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Tengo que encontrar malditos! ¿Oíste? No salís estudiando porque tenés calzoncillo de hombre o tenés calzoncillo de mujer ¿Se va a comprometer Doña Vicente? Tranquilícese Doña Vicente ¡Déjalo! ¡Soltado! ¿Se va a comprometer Doña Vicente? ¡Vámonos ya! Si el cerzo ya se fue, ya basta ya ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya!